...prende que los señores Jorge Benjamín Duque Yescas, alcalde del Cantón Girón, y el doctor Ernesto Lloa Reynoso, procurador síndico municipal, conforme justifican con la documentación adjunta en su demanda y en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, comparece en fojas 18 manifestando que, de la resolución número 004 del GAT Municipal Girón 2013, que acompaña, se puede conocer que el día 16 de octubre del 2013, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón declaró de utilidad pública o de interés social y de ocupación inmediata con fines de expropiación el terreno de propiedad del señor Luis Teodomiro Mendieta, Villavicencio, signado como lote número 2 en el plano respectivo, con una superficie de 6.102.46 m2, ubicado en el sector de Pampadel, por el avalúo de 1.192.227,49, más los beneficios establecidos en el artículo 551 del cotado, proponen juicio de expropiación en contra del señor Luis Teodomiro Mendieta, Villavicencio, propietario del inmueble declarado de utilidad pública, solicitando su expropiación, así como su ocupación inmediata de conformidad al inciso V del artículo 447 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, para lo cual consignarán el valor del 10% del bien. Aceptada la demanda al trámite sumario, se mandó a inscribirla en el registro de la propiedad del Cantón Girón, se singularizan los linderos y dimensiones, los cuales de ninguna manera corresponden al lote de terreno que se han declarado de utilidad pública o de interés social en la resolución número 04-GAD Municipal de Girón-2013, en donde si bien se hace constar con la superficie de 6.102 con 46 metros cuadrados, sin embargo, con las dimensiones de los linderos que difieren totalmente de los indicados en la demanda, no alcanza la superficie a 6.102 con 46 metros cuadrados, sino apenas la de 3.603 con 20 metros cuadrados. Por estas consideraciones, el suscrito juez décimo segundo multicompetente de la SOI en Girón, sin que quepa ninguna otra consideración, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, niega y declara sin lugar la demanda. Por lo expuesto, se determina que el juzgado décimo segundo multicompetente de Girón, por falta de individualización del predio en materia de expropiación, en sentencia, niega y declara sin lugar la demanda, por lo que se tendrá que solicitar la devolución del 10% del valor consignado en la cuenta judicial para el trámite legal pertinente. El señor juez, en sentencia, declara sin lugar la demanda. Por lo tanto, todo este proceso, se puede decir que el municipio no pudo justificarlo y por lo tanto no da lugar a que se dé la declaratoria, en este caso ya la ejecutiva, en este caso ya que el municipio pueda ocupar esos predios. Por esta razón, yo en un formato jurídico recomiendo que los valores depositados del 10% que suma esta suma de dinero, en vez de que esté en los cuentos del juzgado, se solicite que ese dinero sea la devolución para las arcas fiscales de aquí del municipio y una vez que se tenga realmente toda la información necesaria con los levantamientos topográficos y también métricos de la dependencia y los certificados de registro de la propiedad que coincidan todos estos elementos, se vuelva a iniciar una posible acción de juicio de expropiación.